Hola, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les quiero compartir mis compritas de Black Friday. La verdad es que no fueron muchas, pero agarré una promoción que me pareció divina. Todo esto que compré es maquillaje. Voy a estar probando los productos de Kiko. La verdad es que soy nueva con esta marca. En México no existe, entonces estoy muy emocionada. Para agarrar una súper buena promo con Kiko, pero tengo otros productos de otras marcas, pero los puse todos en esta bolsita. Así que vamos a comenzar. La primera tienda que visité se llama Druny. Es una tienda donde venden desde productos de Farmacia, Revlon, Medellín, hasta productos de gama alta, como Chanel, Dior. Entonces me compré algunos productos que estoy muy emocionada. Primero que nada, me compré este lápiz para cejas porque ya me había quedado total y completamente sin mi lápiz para ceja. Lamentablemente este no es mi tono. Me queda uno o dos tonos más clarito. Es de la marca de L'Oreal. El color que compré es Brunette 105. Y es un lápiz retráctil. Bastante bien pigmenta, muy bien cremoso. De hecho, es el que estoy utilizando hoy. Gracias a Dios no se nota mucho porque número uno el fleco. Y creo que con la luz tampoco se nota demasiado. Creo que me ayuda un poco el hecho de que tengo el cabello claro en algunas zonas. Entonces el contraste no es tan marcado, pero sí siento que me quedó clarito. Entonces estaba utilizando un lápiz de Maybelline, si no me equivoco. Divino. O sea, es el lápiz, el mejor lápiz que he probado. Pero este bastante bueno. Me gustó mucho el cepillito. Es un cepillito tradicional, normal, pero es firme. Entonces me ayuda a peinar las cejas súper bien. Pero bueno, este no es mi color. Lamentablemente, obviamente ya no lo puedo cambiar. Lo voy a seguir utilizando. Voy a intentar como colocar una sombra oscura para contrastar los tonos. Pero bueno, este fue el primero. La primera compra que hice. Igualmente, ya me había acabado mi corrector. Como ustedes saben, mi corrector favorito que ha sido por años. Es el Instant Edge Rewind de Maybelline, si no me equivoco. Y pues bueno, quise probar un corrector nuevo. Este es el Fit Me, igualmente de la marca Maybelline. Me agarré el tono... 900, 16W 900. No es cierto. El tono 20. Me agarré el tono 20. Estuve haciendo pruebas con los testers. Y pues bueno, a mí realmente no me gusta utilizar corrector del tono de mi piel. Yo sé que la regla dice que hay que utilizar corrector del tono de nuestra piel o cuando queremos dar luz uno o dos tonos más claros. La verdad es que yo no sé qué usar regla. A mí me gusta que mi corrector sea dos o tres tonos más claros que mi tono de piel para que me proporcione luz en esta área. Tengo la fortuna de que no tengo problemas de ojeras, pero sí siento como que esta área, cuando el corrector es más claro, siento en lo personal que se ve súper bonita. Entonces, me agarré este color. Me hubiese gustado que tuvieran un tono más arriba. Creo que tenían el número 25 en tester o el 30, pero no lo tenían así cerradito. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con este color. Igualmente, estuve pasando por la sección de la marca Rimmel. Me compré este bronceador, que de hecho vamos a abrirlo para ver qué tal está. Este es el número 104. La verdad es que yo no sé utilizar bronceadores porque siento que... Y esta es opinión personal, obviamente. O sea, yo no soy experta, nunca he tomado clases, no, nada. Esta es opinión personal. Los bronceadores son para darles color al rostro, pero de igual forma nos sirve para contornear. Dependiendo del tono del bronceador, nos va a servir para contornear. Yo soy una persona de tez morena. La verdad es que no necesito que me proporcione ese tono bronceado porque, por fortuna, ya tengo ese color por naturaleza. Entonces, antes intentaba yo contornear mi rostro, pero la verdad es un efecto muy hermoso. El contorno te hace la cara más estilizada, te da más dimensión, etcétera, pero cambia la forma de tu cara, ¿no? Entonces, yo sentía que la perspectiva de mi rostro cambiaba muchísimo cuando me hacía un contorno. Entonces, yo dejé de hacerlo. Ahorita me decidí a comprarlo porque normalmente no utilizo mucho maquillaje, pero cuando me pongo mi serum con color o me pongo mi polvo encima, la cara me queda totalmente plana. Entonces, en lugar de utilizar rubor, voy a probar utilizar con este broncear para darle un poquito de color donde, pues, normalmente, pues, tengo color. Y, pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero mi plan no es utilizarlo como para contornear. No tiene un olor en especial. Es este. De hecho, había, estaba el tono 100, el tono, perdón, 03, y yo me elegí el tono número 4. La diferencia era muy mínima, pero creo que en mi lógica es más fácil un color oscuro difuminarlo y que no quede tan marcado a hacer un tono claro que se marque. O sea, creo que es casi imposible. Cuando el tono es muy claro, creo que por más que le des y le des y le des, no vas a lograr tu tono. Entonces, preferí uno más oscuro. Si me queda muy oscuro, pues, bueno, difuminarlo. Entonces, vamos a ver qué tal. Bastante, bastante bien. Ay, creo que este color me va a ir muy bien. Bastante bonito. Ay, yo creo que me va a ir súper, súper bien. Para dar dimensión y un poquito de color. Ah, bastante bien. Agarré bastante producto en la primera pasada, obviamente. Entonces, ya difuminado, quedaría así. O sea, básicamente, hasta se está perdiendo con mi tono de piel en la mano. Entonces, yo creo que este color va a estar perfecto. Ya les haré un update de esto. Una de las compras que más me emocionó es esta hermosísima paleta de sombras de la marca Makeup Revolution. Trae estas tonalidades preciosísimas de sombras. La razón por la que elegí esta paleta de sombras en particular es porque estaba buscando una sombra color verde. Tengo muchas ganas de hacerme un look en verdes. Y en específico, un verde de este tipo, que no sé si es olivo. Según yo, verde olivo es como este. Pero un verde oscuro. O sea, no chillante. Un verde oscuro, un verde frío. Entonces, porque me he dado cuenta que el verde en ojos marrones queda hermosísimo. Hace como que hasta resalten más los ojos. Entonces, tengo muchas ganas de hacer un look con estas sombras. Y estuve probando en los testers. Les voy a enseñar. Vamos a agarrar esta sombra que fue la razón por la que lo compré. Voy a agarrar las verdecitas. Y esta sombra, al menos en el tester, hizo un swatch bastante bonito. Agarré como que las verdecitas. Y pues bueno, me gustó. Agarré un poquito producto. Es que este es el verde que yo estaba buscando, de verdad. Y no iba por esta paleta. De hecho, es el primer producto que compro de la marca. Y órale. Ay, ese verde está precioso. Está preciosísimo. Está hermoso. Wow. Está precioso. Me encantó. Entonces, espero hacerles prontos videos con esta paleta de sombras. En específicos en verde. Porque de verdad, en mi cabeza, los ojos marrones con sombras verdes son preciosos. Se resaltan y se ven divinos. Estoy limpiando de una vez porque estoy de blanco. Qué excelente idea. Y tantito te descuidas y te embarras todo. Entonces, vamos a limpiar todo. Y pues bueno, antes de pasar a mi compra favorita, voy a mostrarles dos esmaltes de uñas que compré. Esta es la marca Easy. No la conocía, pero me ha encantado. De hecho, es el color que traigo ahorita en las uñas. Se ve súper bonito. Me encantó. Es como un color uva que tiene una subtonalidad como rosita, rojita. No sé, me encanta. Pero es uva, uva, uva. Y además compré este, igualmente de la misma marca. En rojo. Yo creo que me voy a poner este para Navidad. Me encanta. Está precioso. Es un rojo como muy frío. Las tonalidades son 44. El número 44. Y el rojito es el número 427. Entonces, bueno. La compra que más me emocionó. Que más feliz me tiene. Oigan, disculpen este cabello, eh. Porque me acabo de salir de bañar y lo deje secar al aire libre. Y está como que todo con frizz. Pero bueno. Les decía que la compra que más emocionada me ha tenido y que me ha encantado es en la marca Kiko. Tienen una promoción de Black Friday. De compras, tres productos. De toda la tienda, lo que sea. Eran combinables. Y te regalaban tres. Entonces, para mí está de maravilla. Y ya le había echado ojo a sus labiales. De hecho, me compré seis labiales. Compré tres y me regalaron tres. Entonces, tengo labiales como para siempre. Entonces, déjenme me recopo las mangas. Porque vamos a empezar a hacer swatches. El primero que tenemos aquí es el... Creo que no viene el numerito aquí afuera. Ah, sí. Es el número 12. Vamos a ver. Me encantó la presentación. Es una presentación así como en balita. Como un bullet, pero muy alargado. Súper bonita. Me encanta. Se ve muy elegante. Y destapamos. Y así se ve. Es como un rosa. Sí, el tono 12. Es un rosita. Muy bonito. Como frambuesado. Precioso, precioso. Ahí se alcanza a percibir mejor. Está hermoso. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Primera línea aquí. Todo esto les hice swatch en la tienda y me encantaron. Este rosita fucsia. Que ahorita para invierno, o sea, el rosa está a todo lo que da como si fuera verano. Este tipo de tono ahorita en invierno está súper, súper de moda. Bueno, no ahorita en invierno, para otoño-invierno. Y está súper de moda. Me encantó. Estos, según la descripción, son labiales cremosos con semi-mate el acabado. Entonces, yo siento que son súper bonitos. Ayer que me los probé en la mano, me costó demasiadísimo quitarmelo. Entonces, yo creo que los labios va a ser bonito. Creo que esta es la fórmula que a mí me gusta. Me gusta que no sean totalmente mate. Y cuando son cremositos, los que he probado, al menos de la línea de MAC, te dejan un color cuando se van desgastando. O sea, te dejan los labios como si hubieras, no sé, comido una paletita y se te pigmentaron. Y yo así siento que este tipo de fórmulas dejan los labios. Y bueno, tenemos el número 12. Tenemos ahora el número 10. Que es este, como rojito. Me encanta que tenga el color aquí afuera. Me encanta. Porque así te evitas de estarlos destapando. Cosa que con los de MAC me frustra demasiado. Hay que abrir cada uno. Este es un color como más cafecito. Pero también tirándole al rojo. Fíjense que aquí en el empaque parece más rojo que otra cosa. Ah, este se parece un poco al labial que traigo. Igual, gama de rosas. Qué bonito. Pero tiene como un tono cafecito, ¿no creen? Me encanta. Tenía muchas ganas de comprarme un labial nude, pero la gama de nudes que manejaban de este estilo no me gustó. Estaban muy claritos. Entonces, ni modo. Vamos a pasar por el 21. Este también es como un tono rosita. Creo que me agarré todos así en estas tonalidades. Déjenme abrirlo. Este. Ay, en cámara se ve diferente. Pero en persona pareciera un color como más uva. Vamos a ver. Ay, sí. Ay, está súper bonito este. Parece mi color de muñas, pero un poquito más claro. Es este de aquí. Qué bonito. Ok, creo que este hasta ahorita ha sido el que más me ha gustado. Yo creo que porque se ve diferente. Ok, 21. Ahora vamos por el número 13. Este es otro como rosa. Híjole conmigo. Estoy. A ver, vamos a ponerlo aquí al lado del primerito. A ver qué tan contrastante. Ay, este sí es un rosa. Rosa, como diríamos en México, fucsia. Fucsia. No sé cómo. Fucsia. Fucsia. Creo que así le decimos fucsia. O fucsia. Así está. Ay, está precioso. De hecho, este sí siento que se parece mucho al que traigo ahorita. Este. El que traigo ahorita es uno de MAC. Que no me acuerdo el nombre. Y número 11. Ok, creo que este es el más cercano a nude que voy a tener. Aquí se ve como un café. En cámara se ve diferente. Vamos a ponerlo aquí al ladito del penúltimo. Esto está muy bonito también. Ay, creo que esto es lo más cercano que voy a estar a un nude. Este de aquí. Está muy, muy bello. La verdad es que en tienda, todas las pruebas me parecieron hermosas. Y ahora sí, vamos por el último. El número 15. Este es un rojo, rojo, rojo anaranjado. Vamos a ponerlo aquí al final. Ay, yo siento que este tipo de rojos son una belleza, belleza, belleza. Miren eso. Ahí se me está yendo ya la luz. Miren esto. Están preciosos. La verdad es que estoy súper encantadísima. Me parece una promo preciosísima. Y pues nada, estas han sido mis compras por Black Friday. Fue algo como muy poquito, pero son cosas que realmente ya necesitaba. Y yo creo que les voy a estar grabando varios tutoriales con estos productos. En especial con la paleta de sombras y con seis nuevos labiales que traigo. Ya con muchísimas ganas de utilizar. Y pues nada, espero que estén súper bien y yo los veo en el próximo video. Bye.